A ver, aunque aún faltan ingresar algunos, ¿no? Falta ingresar Ángel. Profe, ¿los esperamos? A ver, Zoe también está. Ahí está ingresando Piero. No, Zoe todavía no está. Falta Grecia, falta Zoe. Faltan las damas del salón, chicos. Faltan las damas. Profe, ¿los esperamos? A ver si alguien puede mandar un mensaje al grupo. O sea, llegué un poquito tardita. Sí, pues, ya, lo bueno es que ya estás aquí. Ah, falta Patrick también. Falta Patrick. Falta Jody. Todavía no ingresa Jody. No ingresa Patrick. Bueno, vamos avanzando. Y ellos ya cuando ingresen ya copiarán. Y de igual manera, como estoy grabando el video, no hay problema. Porque si no, no va a ganar el tiempo, chicos. Muy bien. Acá dije si me iban a ayudar Pierito. A ver, Pierito, ayúdame por favor, Pierito. Su momento ha llegado a Pierito. A ver, dice. Acá dice, lee y completa el siguiente cuadro sobre la función de la nutrición. Entonces, ¿qué tenemos que poner? Acá dan una descripción. Tenemos que ubicar cuál es el órgano o conducto y de qué sistema trata. A ver, conductos por los que la sangre llega al corazón. ¿Cómo se llaman esos conductos por donde la sangre llega al corazón? Te doy una pista a Pierito. Empieza con B chica o B de baja. Espérate, Angelito. Vamos. Vamos a ver, Pierito. Bombea. No, con B chica. Bombea es con B larga. A ver, Grecia quería hablar. Ahorita te voy a dar paz, Angelito. No pienses que no te voy a dar la oportunidad. Ahorita te voy a dar la oportunidad. A ver, dime, Grecia. ¿Cómo se llaman esos conductos? Excelente. Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, ¿no? Aquí serían vasos sanguíneos. Pueden poner la B chica, B puntito sanguíneo, ¿no? Para que alcance. Sanguíneo. Sanguíneo, ¿no? Sang... Pueden poner el último agua, ¿ya? Ya, está bien, está bien. Los vasos sanguíneos. ¿De qué sistema son los vasos sanguíneos? A ver, Grecia, para que puedas... Profe, 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 señor, participante. De la sangre. A ver, Grecia. Circulatorio, profesor. Claro, muy bien. Del sistema circulatorio, ¿no? Circulatorio. Y así vamos a completar. Ahora me va a ayudar Angelito, ¿ya? No se preocupen que si se dan cuenta hay bastante oportunidad para todos. A ver, Angelito, ayúdame, por favor. A ver, Ángel. El gran Ángel. El aire pasa por ese tubo y llega a los bronquios. Te doy otra pista. Es un tubo que es medio cartilaginoso, parece naritos. Empieza con la T. Tráquea. Claro, muy bien. La tráquea. Trá-quea. ¿Qué? La tráquea, ¿no? ¿Y de qué sistema es la tráquea? De ver. Sistema respiratorio. Perfecto. Respiratorio. Muy bien, Angelito. A ver, me va a ayudar ahora Dante. Ayúdame, Dante, por favor. No, mi hermana Barba. Para hacer su minuto. Ahorita, luego tú ya, Luis, no te preocupes. Luego tú. No, mi cinta. Como Dante hace rato me había dicho. Yo, ¿qué he hecho? Esa cinta yo no saco. A ver, Dante. Lo encontré así. Dante, ¿vas a conversar o vas a estar en la clase, Dante? Estamos en casa. No, no, lo encontré así, Joan. Sí, vas a estar un poco de cintita y lo encontré. Ya, Dante todavía está ocupado. Luis Manco, tu oportunidad entonces. Bombea sangre a todo el cuerpo, Luis Manco. ¿Cuál será el órgano? Muy bien, el órgano es el corazón. Acá lo podemos completar con el órgano. Es mala sangre. ¿Cuál es el sistema? Recuerda, hay cuatro sistemas, ¿ah? Sí, cuatro sistemas de los que hemos hablado. ¿El corazón de qué sistema será? ¿Se pueden repetir? De la sangre. Ya, pero por eso, la sangre, ¿de qué sistema es? El sistema circulatorio. Circulatorio, muy bien. Circulatorio, muy bien, Luis. Excelente. A ver, ahora me va a ayudar Dante. ¿Ya estás libre o todavía estás ocupado, Dante? Bueno, Dante creo que aún está un poquito ocupadito. A ver, Patrick, ¿me ayudas, Patrick? No te preocupes, no te preocupes. Sin miedo, hay que participar. Si nos equivocamos, tú sabes que yo te voy a ayudar. ¿No te preocupes? Da una pregunta. Ahorita, Angelito, déjame escuchar un ratito a Patrick y ahorita te escucho tu pregunta. Patrick, vamos a trabajar. Entonces, Patrick, activa tu micrófono, por favor, no se te ve. Profesor. Un rato, Zoe, por favor, estoy con Patrick. A ver, Patrick, conductos por los que la sangre sale del corazón. Lo mismo que el primero. Conductos por donde la sangre sale del corazón. Empieza con A. A ver, empieza con A. Profesor, ¿puedo realizar la pregunta que dije? Ahora, espérame, espérame, Angelito, déjame escuchar a Patrick. Recuerda, los conductos que son parte del sistema circulatorio son tres. Vena, arteria. Y es arteria. Y capilares. ¿Cuál será la respuesta, Patrick? Claro, la arteria, ¿no? Arteria. Los conductos por donde sale la sangre del corazón. Ni bien sale la sangre más purita es la arteria, ¿no? ¿A qué sistema representa la arteria? Patrick, sigo contigo. Circulatorio. Circulatorio, sin miedo, sin miedo. Ahora sí, Angelito, te escucho tu pregunta. Profesor, te equivocaste. ¿En dónde? ¿Dónde, Angelito? Las que ha realizado Patrick y la primera son como que casi iguales. Sino que en la primera dice, llega al corazón. Y la segunda, y la que dijo Patrick, es sale del corazón. ¿Cómo, cómo, cómo? Y no era vaso sanguíneo. En el primero no era vaso sanguíneo, era vena. Claro, sería la vena aquí en la primera. Muy buena, muy buena, Angelito. Muy buena. No era una pregunta, sino una aclaración muy buena. Aquí sería la vena, ¿no? Porque a través de la vena, la sangre llega nuevamente al corazón. Hemos leído mal, ¿no? Hemos leído mal. Muy bien, muchas gracias, Angelito. A ver, corrijan, chicos. Corrijan, por favor. Muy bien, muy bien. A mí me encanta que me corrijan, chicos. Genial, chicos, genial. Recuerden que su profe Yair también está aprendiendo, al igual que ustedes. Muy bien. Agradecemos más bien a Ángel por darnos esa ayudadita. Después le mandan un mensaje. Chévere, Ángel, tú eres la voz. Futuro presidente del Perú. Muy bien, continuamos, entonces. Ramificaciones pequeñas de los bronquios. ¿Cómo se llaman las ramificaciones pequeñas de los bronquios? Yo, profesor. A ver. Bronquiolos. A los bronquiolos, muy bien. Bronquiolos, ¿no? ¿A qué sistema representan los bronquiolos? Respiratorio. Muy bien. Respiratorio. A ver, a Tomás lo escucho muy calladito. A Tomás lo escucho muy calladito. Tomás, se toca a ti. Lugar donde se forma el bolo alimenticio. Activa tu cámara y tu micro, por favor. Ah, Tomás. Ahora está ingresando nuevamente. A ver, a ver. Sí, está bien, Zoe. Muy bien. Pero, espérate. Yo dije, la primera era la arteria. No, la primera era la vena, no la arteria. La arteria es por donde sale la sangre. Y cuando vuelve, se llama vena, ¿no? Muy bien, muy bien. Me gusta, muy bien, chicos. Me gusta que estén atentos. Significa que están bien nutridos. Muy bien. Muy bien. Oye, es Alejandro. Listo. Tomás, ¿ya estás aquí, Tomás? Sí, profesor. Listo. Activa tu cámara, por favor, y ayúdame. El lugar donde se forma el bolo alimenticio. ¿En qué parte se forma el bolo alimenticio? Lo acabamos de decir. ¿En el estómago? No. ¿En la boca? Exacto, en la boca. ¿De qué estaba hecho el bolo alimenticio? El bolo alimenticio estaba hecho del alimento mezclado con la saliva. ¿De qué sistema es, en este caso representa, no? La boca. ¿O estamos hablando del bolo alimenticio? Claro, del sistema digestivo, ¿no? ¿Digestivo? Por que no, donde se almacena la orina. Oh, espérate, espérate, Ángel. Espérate, Ángel. Espérate, Ángel. Aunque ya no dijiste la respuesta, pero por favor, esperamos que yo les diga a quién le toca, ¿ya? A ver, ayúdame, por favor, aquí, este... ¡Pierrito! Dime, profesor. Muy bien. Dime, la vejiga. ¿De qué sistema está hecho, no? O sea, ¿a qué sistema representa la vejiga? Te digo, ¿cuáles son los cuatro? Circulatorio, respiratorio, el digestivo y el escritor. ¿En cuál estará la vejiga? Con confianza. Te digo una pista, empieza con la E. Excelente, Piero, escritor. El sistema escritor. Órgano donde se forma el quimo. A ver, ayúdame, por favor, Johnny. Yo, profesor. Johnny, te escucho. Órgano donde se forma... Es la barriga. ¿La barriga? Es la barriga. ¿Qué órgano es la barriga? Yo no conozco ningún órgano que se llame barriga. Estómago. 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 ¿De qué sistema es el estómago? Del sistema... Digestivo. Digestivo. Uy, ¿por qué dudas? Es inmediato, ¿no? A ver, Angelito, ayúdame esto. Actúan como coladores en el organismo. ¿Tú me dijiste la respuesta? Te doy una pista. Limpian. Yo sé... Espérate, espérate, Zoe. Espérate, Zoe. Ok, venga, venga. Riñón, claro. Los riñones, ¿no? Limpian o colan la sangre para sacar lo bueno y expulsar lo malo. ¿De qué sistema es los riñones? ¿De qué sistema es los riñones? Escritor. Excelente. Terminen de copiar, chicos. ¿Ya ves? Tan fácil. Yo, profesor, terminé. Terminé, profesor. Muy bien, muy bien. No me han dado tiempo para poner música. Muy bien, chicos, muy bien. Música. No, pero no. Terminen de copiar. Terminen de copiar. Sí, 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 sí. No hagan bulla, chicos, por favor. No hagan bulla. Apagamos los micrófonos. Apagamos los micrófonos. Sí, profesor, queremos música. Ya, ahorita vamos a ver si hay tiempo para música. A ver si hay tiempo. Pero no. Ya, continuemos. Mientras tanto, no se distraigan, por favor. Ya no se distraigan. Vamos a continuar. Luis, ¿terminaste de escribir, Luis? Luis Manco, ¿terminaste de escribir? Sí, profesor. Listo. Entonces, alguien falta solamente va a responder el que aún no ha terminado de escribir. Le doy tres segundos. Tres, dos, uno. Listo. Borramos entonces para continuar. La número tres. Entonces, piensa y responde, ¿por qué es importante la función de la nutrición? A ver, chicos, ¿quién quiere ayudarme en esta pregunta? Yo. A ver. Porque no hay nutrición y nutrientes. Claro, muy bien. A ver, Angelito, te escucho. Tú me dijiste primero yo. La nutrición no tuviera nutrientes en el organismo. ¿Cómo? ¿Lo podría repetir, por favor? Se escuchó un poquito laja. Es una de las que no tuviera nutrientes en la sangre. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Porque por esta función nuestro cuerpo puede nutrirse y realizar actividades y realizar todas sus funciones correctamente, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Chicos, no les estoy diciendo que utilicen el chat para conversar. Ya estamos en clase. No me hagan enojar, por favor. ¿Estamos bien? Estamos trabajando bonito. No utilicen el chat. Entiendo, pero aún no hemos terminado la clase. Ya, chicos, por favor, dejamos de utilizar el chat. ¿Ya? Dejamos de utilizar. Si no, el chat lo voy a enviar al profesor de Magnolia para que pueda llamar la atención a lo que lo están utilizando, ¿ya? Listo. Acá hay otra pregunta. ¿Crees que un adulto... Dime, Yoni. Ya, te espero, Yoni. Mientras tanto, vamos a responder esta pregunta. ¿Crees que un adulto mayor y un niño deben consumir los mismos tipos de alimentos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces tú vas a responder esto solito, ¿está bien? Vas a poner primero sí o no, ¿no? Vas a poner sí o no. La respuesta que tú creas conveniente, ¿no? Si crees que es un sí, listo. Explicas por qué sí. Si es un no, explicas por qué no. ¿Está bien? Me dice, ¿crees que un adulto mayor y un niño deben consumir los mismos tipos de alimentos? ¿Solamente puede ser sí o no? No, no solamente es poner sí o no. Acá dice, claro, ¿por qué? Tienes que explicar por qué has puesto sí o por qué has puesto no. Hay que leer bien la pregunta, por favor. No vayan a estar respondiendo por responder. No solamente se tiene que poner sí y o no, ¿no? Si es así, ¿yo para qué voy a poner dos líneas para poner respuesta? Por lógica nomás tenemos que explicar por qué estás poniendo sí o por qué estás poniendo no. ¿Está bien? Eso lo voy a dejar para ustedes. Johnny, ¿terminaste de escribir, no Johnny? No. ¿La número tres todavía no has terminado de escribir? No, ya no. Termina rápido, por favor. Uy, ¿por qué te estás demorando tanto, Johnny? Termina rápido. No, profesor, terminé. Ya, está bien. El segundo puntito de la pregunta número tres lo van a hacer ustedes solitos, ¿ya? Ustedes pueden responderlo solos. Muy bien, vamos a la pregunta número cuatro. A ver, lee la siguiente situación y luego responde. A ver, quiero que me lea... Zoe, ¿me ayudas con la lectura? Ok. ¿Ya? ¿Te escucho? Lo demás, escuchen, por favor. Sigan la lectura. Profesor, a lo mejor he dicho a alguien más, ya que mi papá y mi hermano están peleando ahí atrás. Ya, está bien, Zoe. Muchas gracias por hacerme saber ello. Listo. Entonces me va a ayudar... Luis Manco, ¿me ayudas? Sí. ¿O Tomás quiere participar, creo? Sí, profesor. A ver, Tomás, tú me vas a ayudar con las preguntas, ¿ya? A ver, Luis Manco, te escucho. No, no, no. Su trabajo exige estar en su oficina hasta altas horas de noche. Por lo que no descansa las horas que debería y pasa mucho tiempo cantada. Inclusive, algunas veces, reviene la línea para avanzar con sus actividades. Hasta ahí nomás Luis Manco, hasta ahí nomás Luis Manco, escúchame por favor. Continúa la lectura Tomás. Por eso les pedí que estén atentos. Generalmente, como sándwiches y hamburguesas. Y los acompaño con bebidas graciosas. Muy bien, muchas gracias chicos. Voy a hacer nuevamente la lectura porque se escuchó un poco con interferencia, ¿está bien? Bien, Lucía es administradora. Su trabajo le exige estar en su oficina hasta altas horas de la noche, por lo que no descansa las horas que debería y pasa mucho tiempo sentada. Inclusive, algunas veces retiene la orina para avanzar con sus actividades. Como no tiene tiempo para almorzar, generalmente come sándwiches y hamburguesas. Y los acompaña con bebidas como vaciosas. A ver, ¿qué sistemas de su cuerpo está dañando a Lucía con sus hábitos? Explica. A ver, ¿qué sistemas ustedes creen que estén dañando a Lucía con sus hábitos? ¿Digestivo y urinario? O excretor. ¿Digestivo, excretor? ¿Solamente esos dos? ¿Solamente esos dos? Aquí yo digo, falta un sistema. Dime, Dante. Falta más. ¿Qué otro sistema se está dañando? Todo el circulatorio. Claro. ¿Iñones? No estoy hablando de órganos. Listo. Recuerden, no estoy hablando de órganos, estoy hablando de los sistemas. Y el riñón es parte del sistema. Profesor, ¿por qué el circulatorio? ¿Por qué el circulatorio? Ya. Al momento de que uno consume bastantes grasas, como sándwiches, hamburguesas y gaseosas, ¿eso qué contiene? Bastante grasa, ¿cierto? ¿Dónde se almacena o dónde se puede almacenar la grasa? ¿No era en la sangre? Hemos hablado acerca de ello, ¿cierto? Hemos hablado acerca de que las personas que consumen bastantes grasas van a comenzar a ganar peso, ¿no? Se van a volver, en el peor de los casos, unas personas obesas, ¿no? Las personas que tienen mucho peso, ¿no? Tienen, imagínate, tienen 14 años. Hay algunas historias de niños que tienen 14 años y pesan hasta 100 kilos. Entonces, es un peso demasiado elevado, ¿no? ¿Eso puede afectar al circulatorio? Claro que sí, porque toda la grasa puede almacenarse en la sangre. Y poco a poco, la sangre, de lo que son los vasos sanguíneos de esta forma, ¿no? Están limpiecitos. La grasa se va acumulando y va haciendo de que la sangre ya no pueda circular como se debe. En el peor de los casos, puede producir un paro cardíaco. Entonces, no solamente es el digestivo, el excretor, ¿no? También es el circulatorio. Entonces, yo ya te puse acá los sistemas, ¿no? ¿Qué sistemas de su cuerpo está dañando? Entonces, tú vas a poner, se daña el sistema digestivo, excretor y el circulatorio. Y tú vas a explicar. ¿Cómo lo vas a explicar? Primero, en el sistema digestivo, ¿por qué? ¿Explicas? Excretor, ¿por qué? ¿Explicas? Y el circulatorio, ¿por qué? Lo explicas. O sea, tienes que dar tres explicaciones hasta el momento. ¿Está bien? Tú lo vas a explicar con tus propias palabras. Dime, Yoni. Ya, yo ya lo escribí y no lo escribí. Se daña el sistema digestivo. Es decir, se daña el sistema. No, no, es que se daña el sistema. Ya, normal. Si has puesto de frente la respuesta, bien. Pero espero que expliques el por qué. Si me has explicado el por qué, es suficiente. No es necesario que pongas, se daña el sistema, claro, ¿no? Puedes poner de frente el digestivo, ¿por qué? El excretor, ¿por qué? Y el circulatorio, ¿por qué? Pero tengo que ver en esa respuesta la explicación de por qué se dañan esos tres sistemas. ¿Está bien? Tú ya sabes que en el excretor, ¿por qué? ¿No? De repente se están consumiendo productos que no son nada positivos. Entonces, demasiada cantidad de orina. Recuerden que tanto dulce también puede afectar, ¿no? Al digestivo, porque no se están absorbiendo los nutrientes. No se están consumiendo los alimentos que deberían para poder absorber nutrientes. Y al circulatorio, pues ya te lo expliqué, ¿no? Muy bien. Eso lo vas a responder tú solito. No hay problema. Yo sé que lo pueden hacer. Yo espero tu respuesta. ¿Qué consejo le darías a Lucía para mejorar su salud? De la misma manera, ¿qué consejo le vas a dar a Lucía? Tú lo vas a responder, ¿no? ¿Qué cosa debería hacer? ¿Qué cosa debería consumir? ¿Qué cosa debería cambiar? ¿Está bien? Eso lo vas a responder tú solito. Hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Dime, Piero. ¿Está prendido? ¿Es la tarea de su profesor? Sí, es la tarea que tú tienes que resolver solito. Lo puedes hacer. Pregunta. ¿Por qué Ángel, Grecia y Johnny están con las cámaras desactivadas? Yo he pedido que desactiven las cámaras. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Entonces, ya sabes, estas dos preguntitas las vas a responder tú solito. ¿Está bien? Ya te ayudé con la anterior, que eran tres sistemas aquí. ¿Está bien? Y explicas el por qué. La número 5. Profesor. Dime, dime. Ya terminaste las 5. Ya terminaste las 5. A ver, vamos a ver cómo lo has hecho. Dice, observa las 5. Termina las 5. Está bien. Observa. ¿Qué se tiene que hacer en la número 5? Tienes que observar las imágenes. Dice, marca el plato que más te gusta. ¿Crees que alguno de los alimentos presentados podría dañar tu salud? ¿Cuál y por qué? Entonces, tú vas a poder acá marcar cualquiera de los tres ejemplos, ¿no? Vas a marcar cualquiera de los tres ejemplos. Pero tienes que ser sincero, ¿no? Por ejemplo, si te gusta el pollito frito, lo marcas. Si te gusta, de repente, ¿no? El jodó con papas lo marcas. Si de repente te gustan las ensaladas, ¿no? ¿Alguien lo marca? ¿Qué se llama? Ensalada. Tú vas a marcar la respuesta que tú creas con pendiente. Y vas a explicar, ¿no? Cuál de estos alimentos pueden ser dañinos para la salud, ¿no? Esto yo marqué, profesor. Puede ser la A, puede ser la B, puede ser la C. De repente hay dos opciones, ¿no? Esto lo vas a hacer tú solito, ¿está bien? Dime, Zoe. Dime, Zoe. Profesor, a mí no me gusta el pollito y esas cosas. Yo simplemente como vegetales. Yo marcaría la C por acá. Muy bien. Entonces, lo que tú tendrías que marcar es la tercera opción, ¿no? Muy bien, chicos. No hay problema. La verdad es que, ¿saben lo que yo marcaría? Yo marcaría conscientemente que me gusta, así conscientemente, las papitas fritas y también los vegetales. A mí me gustan, pero más me gusta la ensalada. Claro, a mí también me encanta la ensalada. Profesor, yo siempre, profesor, yo como mi plato y aparte como la ensalada que siempre me sirve. Uy, provecho. Es más rico la grada con pepino. Uy, la ensalada con pepino. Eso. Con los tomates, súper rico. Y una pisa de limón. Dime, Johnny, Johnny, te escucho. Te escucho, Johnny. Vamos, olvides el tomar también. ¿Quieres seguir, profesor? ¿Qué me dices, Johnny? Ya no podemos seguir, profesor. Espérate, espérate, no te aloques. Por último, para la última... Yo tengo hambre ya. Está bien, ya les voy a terminar. Escúcheme, por favor, aún no se vayan. En la última pregunta dice que tienes que elaborar una lista de consejos que le harías para el cuidado de cada sistema. O sea, consejos para el cuidado del sistema digestivo, consejos para el cuidado del sistema excretor, consejos para el respiratorio y circulatorio. Intenten separarlo. O sea, a nacer, imaginemos su cuadro. Sistema digestivo. Y acá, sus consejos, ¿no? Un consejo, dos consejos, tres consejos, ¿no? Ahora, sistema excretor. Igual. Un consejo, dos consejos, tres consejos. Y así, sepárenlo, por favor, para cada sistema. Profe, ¿dónde lo voy a hacer? Si tú tienes un folder y lo estás trabajando todo en folder, hazlo en tu folder, pero en una hojita aparte. ¿Está bien? En una hojita aparte lo puedes desarrollar, ¿está bien? Y lo pones atrás de lo que es tus fichas. Profe, yo le estoy haciendo en mi cuaderno. Hazlo en una hojita de tu cuaderno, ¿está bien? En la hojita que viene después. Chicos, hasta el momento. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, dígamelo de una vez. Yo quiero dibujar. Ah, si quieres. Ah, chicos, muy bien, muy bien. Si pueden dibujar, sería mejor también. Si pueden dibujar, sería genial. ¿Qué es ese dibujo? Acá está en mis dibujos. Como les digo, si pueden dibujar, genial, chicos. ¿Está bien? Muy bien, chicos, hasta el momento. ¿Alguna pregunta? No. Pero dígame de una vez la pregunta, chicos. No, es una preguntita. Te escucho, Dante. ¿Entonces vas a encontrar dos cosas que no se hacen mal y dos cosas que no se hacen bien? ¿Cómo, cómo, cómo? No, ¿en cuál? ¿Cuál es tu pregunta? ¿En qué número es la tarea? En la tarea de la casa, hay que elaborar consejos. Solamente consejos, consejos. No te están preguntando qué cosas te gustan. Te están diciendo consejos para el cuidado de cada sistema. Ok. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, activen, por favor, todas sus cámaras. No los veo. ¿No hay ninguna pregunta entonces, chicos? No, 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 no.